Me conociste a Torrante, travieso y aventurero, romántico canella con fama de mujeriego y a pesar de mi pasado con historias sospechosas te enamoraste de mi, mira lo que son las cosas y te di mi corazón por tu mirada inocente y por tu forma de vida de un estilo diferente te enseñé las fantasías que volaban en mi mente, mariposas de colores que fui dejando en tu frente y ahora me quieres cambiar y ya no entiendo más nada, dices que ya no te gusta lo que de mi te gustaba y ahora me quieres cambiar, que mis costumbres son malas, que las hiciste por mi y nunca las disfrutabas te conocen a Torrante, después te quieren cambiar y nos sentimos con culpa cuando las vemos llorar después de hacer el amor dicen que están agotadas, que no hay amante mejor y ya no sintieron nada el hombre cuando no puede, se muere de la vergüenza, la mujer aunque no sienta puede inventarte una fiesta yo pienso que disimulan y que todo lo disfrutan, que si dicen la verdad pueden pensar que son putas y ahora me quieres cambiar, que mis costumbres son malas, que las hiciste por mi y nunca las disfrutabas a pesar de las mentiras, no pienso hacerte preguntas, voy a cambiar y seré más atorrante que nunca, tómatelas